cordial saludo a todas y todos mi nombre es rosa maría celi apolo el tema que vamos a tratar el día de hoy es educabilidad hablar de educación es enfocar todo aquello que es parte del proceso educativo la educabilidad del alumno es el tema central de la labor educativa por ende este término está incluido en el concepto de educación la educación necesita de la acción de dos elementos uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado hablando de la educación del hombre esta es posible gracias a la acción de estos dos elementos uno externo educare a él que lo configura desde fuera y otro interno proveniente del propio individuo es duxere podemos decir entonces que la educación del hombre es el balance de estas dos fuerzas etéreo y autoeducación se dice que el hombre es el único ser educable esta característica lo diferencia de los demás seres vivos porque a los animales no se los educa se los adiestra según ferrandez y sarramona la labor educativa se fundamenta en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente la no admisión de esta determinación total involucra la libertad del ser humano y por ende la factibilidad de educarlo de transformarse a esta posibilidad de transformación es lo que en filosofía de la educación se conoce como educabilidad podemos entonces conceptuar a la educabilidad como la capacidad educabilidad plasticidad ductilidad habilidad para aprender a Gerber se le atribuye la introducción del concepto de educabilidad este autor la define como una cualidad humana como un conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento como ductilidad y plasticidad cualidad que sólo posee el hombre y que le permite transformarse perfeccionarse gracias a la educabilidad el hombre es capaz de aprender de tomar decisiones de enrumbar su vida y de crear cultura su compleja estructura psicobiológica le ha permitido asimilar conocimientos y crear nuevas estructuras espirituales a nivel personal y comunitario proceso de personalización y socialización a esta característica humana que le posibilita el proceso educativo y esta capacidad de aprender Hubert Hens la denomina educabilidad la educabilidad es un poder ser educado una posibilidad y una categoría humana una posibilidad porque permite la viabilidad del proceso educativo y la factibilidad del mismo y una categoría humana porque es una cualidad de su ser desde el ámbito antropológico se dice que el hombre es sociable histórico perfectible y educable por naturaleza el hombre es educable porque puede comunicarse dispone de una capacidad de apertura hacia los otros y de toma de decisiones que le permite afrontar las diversas opciones que se le presentan en la vida todo ello indica que el hombre posee inteligencia y libertad sin apertura no es posible la educabilidad entre el proceso de autorrealización y posibilidad de educarse existe identificación el ser humano es capaz de proyectar su auto perfeccionamiento y autorrealización según fermoso el hombre es un ser cultural activa y pasivamente es decir puede crear y escribir cultura para algunos autores el hombre es educable porque es un ser espiritual y como tal tiene capacidad de educarse es decir de cambiar su conducta de perfeccionarse según fermoso el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad porque para ser educado es condición primordial ni estar preparado ni determinado de antemano la única parcela del ser humano que admite perfectividad es aquella que por su misma esencia es flexible y ductil sólo el espíritu posee la inteligencia y la libertad perseguida por la educación la espiritualidad es la primera condición de la educabilidad el hombre es una unidad binaria de cuerpo y espíritu y esta condición crea límites en su forma de ser y de actuar se dice que la limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad del ser humano esta corporeidad materia es la base de sus limitaciones porque frena los impulsos de su dimensión espiritual orientada hacia lo infinito para garcía carrasco la naturaleza humana tiene sus límites determinados por sus dimensiones biopsíquica social y espiritual la perfectibilidad es limitada porque la radicalidad humana lo es también el hombre ni es plenitud de ser ni plenitud de perfección o de perfectibilidad características de la educabilidad hay por lo menos cinco aspectos que hacen posible la realización de la educabilidad según pasiano fermoso la educabilidad es personal es decir es una exigencia individual es intencional tiene una autodirección referencial es teleológica es decir el hombre se propone fines metas es necesaria para la autorrealización y socialización es dinámica supone actividad gracias por su atención